Y ahí estamos con nuestra lección de economía comprensible en estas alturas ya de curso, con nuestro profesor en la materia, Luis Ignacio Fernández Cirigoyen. Hola Luis Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, maestro Alaya, ¿qué tal? Muy bien, mira, precisamente ha salido hoy hablando con los trabajadores de Avanza, que decían, hombre, es que tal, tal y como está la inflación, pues hay que subir más los salarios. Claro, la noticia destacada de hoy es que los salarios han aumentado un 3% en el sector privado, arrastrados por los efectos de la inflación, aunque todos sabemos que todo ha subido de precio mucho más que nuestros sueldos. Así es, sí, sí, nada, bueno, la tan temida inflación tiene efectos en muchas cosas de nuestro entorno diario. Fíjate, hasta Isabel Díaz Ayuso se lía. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ahí tenemos con Rato también para hablar si quisiéramos. Bueno, sí, no, ahí para, sí, ese momento con Alcina es para abrir la cara Alcina y para hablar una hora de la jugada. Pero bueno, dale, dale, dale al tema, perdón. Bueno, la inflación, como bien estás apuntando, la inflación ahora realmente la tenemos rondando casi el 9%, que es el 8,7 para ser exactos, y bueno, como mucho sueldo de los trabajadores van unidos a la subida del IPC, por lo menos en un porcentaje considerable de lo que es el índice de precios al consumo, pues bueno, el efecto es directo en las nóminas, lógicamente. Claro, me parece que también dice, no, claro, más sueldo, más impuestos, ¿no? Entonces esto también lo vamos a, se nota en los datos de la recaudación de Hacienda. Claro, claro, porque el aumento de los sueldos, lógicamente, eleva lo que es el tipo medio del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el famoso IRPF, y esto ha subido un 3,5%, o sea, Hacienda ha dicho estos días que está en cifras récord de recaudación de impuestos, o sea, los impuestos en retenciones de trabajo y actividades económicas, pues para que te hagas una idea, José Antonio, aumentaron en abril un 16%, y llevamos ya un aumento medio acumulado de un 13% en lo que va de este año 2022, así que Hacienda somos todos. ¿Y esto solo con la inflación y la posterior subida de los sueldos, o hay algo más? No, 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 es por más cosas también, a ver, hay mayor creación de empleo, lógicamente al haber más empleos pues hay más impuestos a recaudar, esa subida ha sido de un 6%, ¿vale? La subida de los salarios en torno al 3%, que es lo que estamos comentando, que aumenta proporcionalmente también los impuestos a pagar, y luego, curiosamente, el aumento del número de grandes empresas también, o sea, buen dato este, si aparecen más empresas denominadas grandes, ¿no?, que son las que tienen, pues, muchísimos trabajadores a cargo. Y esta es la parte buena también de la noticia, José Antonio, que el hecho de que este termómetro de los impuestos, o sea, lo que recauda el Estado, es un buen dato para ver que la economía, pues bueno, que se va moviendo, ¿no?, que no todo van a ser malas noticias, lógicamente. ¿Y qué sectores están viendo mayores resultados o mejores resultados ahora que el año pasado? Bueno, pues a ver, la recuperación de final del 2021 y lo que ha sido este comienzo de 2022 se ha notado mucho en hoteles y restaurantes, o sea, van mucho mejor que el año pasado. Lógicamente, si hablas con ellos te dirán, pues, que venimos de una época muy mala y que hay que ir mejor, pero bueno, la realidad es que han ido mucho mejor estos últimos meses que en el año anterior. Y ya sabemos que, bueno, que si la gente sale a la calle y consume, el dinero se mueve y eso puede dar sus frutos para todos. O sea, lo que no produce es cuando el dinero está debajo de una baldosa. Así que, pues bueno, bienvenido sea estos datos. Ya te digo, es muy difícil, como decimos últimamente, encontrar buenas noticias por el camino para quitarnos toda la mala onda que nos llegan por otros lados. Pero, bueno, este dato de la mayor recaudación del Estado es un buen dato para ver que la economía, por lo menos, se mueve, que no es poco. Muchísimas gracias, querido profesor. Hasta la semana que viene, Luis Ignacio Fernández Sirigoyen. Un abrazo. A ti, José Antonio. Cuidaros. Adiós. Adiós.